Como era de esperar, la huelga de actores en los Estados Unidos ha generado retrasos y ahora le tocó a Warner Bros. El estudio se vio en la necesidad de retrasar varias películas, entre ellas una de las más importantes, que es la de Duna Parte 2. Originalmente se iba a estrenar el 3 de noviembre, pero ahora va a llegar hasta el 15 de marzo del próximo año. Y el detalle es que esa fecha le pertenecía a Godzilla contra Kong The New Empire, y ahora esta va a debutar hasta el 12 de abril. Y de esta manera ocupa el lugar de la nueva aventura del Señor de los Anillos, hay que recordar que es una versión animada. Y me refiero a Lord of the Rings, la guerra de Roy Rim, la cual se estrenará hasta el 13 de diciembre del próximo año. Y a pesar de todos los rumores, Warner se ha mantenido muy firme con la idea de sacar sus películas navideñas. Así que por el momento Wonka llegará para el 15 de diciembre, y la última película de lo que fue el DC Extended Universe, o sea Aquaman y el Reino Perdido, llegará el 25 de diciembre. Junto con la nueva adaptación del color púrpura, todas estas mantienen sus fechas a pesar de la huelga. Por otro lado, como saben, se acerca el estreno en Latinoamérica de Sonido de Libertad, o Sound of Freedom, que sin duda se ha convertido en la sorpresa de este verano, cuando menos en la taquilla. Tan solo en los Estados Unidos se metió 178 millones de dólares. Y con eso superó la taquilla de Misión Imposible, Sentencia Mortal Parte 1, y también de Indiana Jones y El Dial del Destino. Y pues ahora parece que esta película va a tener una secuela, cuando menos en lo que aseguran los últimos rumores. Así que muchos se están preguntando si esto es cierto. Miren, todo esto viene de Variety. En su artículo decían que el productor Mike Leach Jr. firmó un acuerdo con Ballard por los derechos exclusivos para poder contar su vida, y que estos ya empezaron a desarrollar una secuela recientemente. Además, aseguran que este productor planea hacer una serie de ficción, y también una serie de documentales sobre las distintas misiones que hizo Ballard en su lucha contra el tráfico. Miren, Variety no acostumbra a compartir rumores. Su información siempre es verídica. Pero a pesar de eso, un representante de Leach Jr. dijo que esta información no es correcta, pero no dieron más explicaciones. Y además hay un detalle, porque Alejandro Monteverde, que es el director de Sound of Freedom, dijo anteriormente que él había conseguido los derechos de la vida de Ballard mientras recopilaba toda la información para hacer esta película, y hay que recordar que esto lo hicieron en el 2015. Y supuestamente él dijo que la secuela también estaría en marcha. Pero no sé qué tan cierto es esta cita, porque uno de sus representantes dijo que los derechos que había conseguido eran solamente para una película. Y luego también está el detalle de Angel Studios, que es la distribuidora que se especializa en películas cristianas. Probablemente ellos tienen los derechos de sonido de la libertad, por lo tanto si quieren podrían lanzar una segunda parte con un protagonista diferente, que se ha interpretado por otro actor. Pero para ser sincero en este momento no queda muy claro quién tiene los derechos para producir esta secuela, pero los rumores dicen que va a suceder. Sería interesante ver cuánto dinero va a meter esta película en México y en otros países de Latinoamérica. Porque como saben la película ha estado en muchas polémicas, y de hecho en las redes se ha hablado hasta el cansancio de que las ganancias de esta película vienen de espectadores fantasmas. Por el sistema de compra de los boletos de Paid It Forward, págalos por adelantado. Por el momento vamos a tomar todo esto con calma, pero dime qué opinas de que esto se vaya a convertir en una franquicia, o que existe cuando menos la posibilidad de que suceda. Por otro lado, como saben, el Juego del Calamar fue un gran éxito en Netflix allá en el 2021. Inclusive sigue siendo una de las series más vistas hasta la fecha en esa plataforma, y la serie aumentó el interés de las personas por ver producciones asiáticas. Y ahora muchas series de ese país han ido cobrando mucha importancia en otras plataformas de streaming. Y ahora el fenómeno que tuvo el Juego del Calamar se repite pero ahora en Disney Plus, y también en Hulu, con una serie que se llama Moving, que en solo 7 días se ha convertido en lo más visto de ambas plataformas. De hecho Disney dice que la respuesta global que ha tenido esta serie ha superado sus expectativas, y esta se está convirtiendo rápidamente en un éxito. Para ser sincero, antes de platicar con ustedes sobre esto estaba fuera de mi radar, pero aquí estoy leyendo que tiene una historia cautivadora, y que su reparto es estelar, y que tiene increíbles efectos. Miren, para no alargarme dicen que es excepcional. En pocas palabras, esta serie es de espías con superpoderes. Tengo entendido que la adaptación de un popular webtoon, que fue creado por un artista coreano que se llama Jang Full, y como lo dije, su trama gira en torno a un grupo de espías que trabajan para proteger a sus hijos que tienen superpoderes, y los protegen de las agencias gubernamentales que quieren aprovecharse de ellos. Claro, todos ellos heredaron estas habilidades sobrenaturales de sus padres. Uno se llama Kim y puede volar, otro es Jang, y se recupera rápidamente de las heridas sin sentir dolor. Y el último que se llama Lee es extraordinariamente rápido. Otra cosa que les puedo decir es que esta serie tiene algunos de los actores más conocidos del cine y de la televisión coreana, que no los voy a pronunciar porque definitivamente no puedo. Pero los primeros 11 episodios de esta serie ya están disponibles en Disney Plus, y cada miércoles se estrenan dos nuevos. Y también hay un final de tres partes que está programado para el 20 de septiembre. A propósito, este fin de semana no te vas a aburrir porque ya tenemos nuevos episodios de Baki Hanma en Netflix. Déjame decirte que este es uno de los animes más salvajes que he visto de artes marciales. Estoy obsesionado con Baki Hanma. Como lo dije, ya está disponible la parte 2 de la segunda temporada. Y lo mejor de todo es que son 14 episodios. Y si has seguido la historia de este anime, entonces sabes que lo que vamos a ver es el enfrentamiento que hemos estado esperando desde un inicio. Y la pregunta es si Baki va a poder derrotar a su padre en una lucha a muerte. Bueno, no sé si es a muerte, pero creo que va a ser muy extrema para que quede más claro. La segunda temporada está formada desde el episodio 14 al 27. Y es uno de los estrenos más destacados en estos días, así que por eso había que mencionarlo. He notado que en Netflix hay bastantes animes de lucha, así que si me pueden recomendar alguno, con gusto lo veo. Así que en breve leo tus comentarios y a disfrutar los nuevos episodios de Baki Hanma. Y es que en serio, terminando este video voy a comenzar a ver estos episodios y me voy a aventar maratón. No me importa si no duermo, pero yo quiero ver esa batalla entre el ogro y su hijo. No sé si lo había comentado, pero soy un gran fan de la serie de American Horror Story. Así que leo todas las noticias que salen sobre esta, y hay una que me llamó la atención y quiero compartirla. Pues resulta que Margot Robbie hizo casting en American Horror Story. A estas alturas sabemos que no la escogieron. Miren esta anécdota la cuenta Eric Dawson, que es el director de casting de Ryan Murphy. Durante su participación en el podcast de In The Envelope, reveló que Robbie hizo una audición en el 2011. Si sacamos cuenta, su audición era para la segunda temporada de esta serie, que es la de Asylum. Y ahí comentó que Margot es probablemente una de sus audiciones favoritas, y que eso sucedió un poco antes de su gran salto a la fama. Pero dice que desde que la vio sabía que iba a ser una estrella, y a pesar de que no obtuvo el papel, él le dijo a Murphy que era una estrella, y que tenían que hacer algo con ella, pero inmediatamente estuvo fuera de su alcance. Y no pudieron contratarla. Y eso fue todo lo que dijo. Y no dio las razones por las cuales no la escogieron. Ni tampoco comentó para qué papel hizo casting. Pero los castings de American Horror Story son excelentes. Y muchos de sus actores, aunque trabajen solamente para la televisión, son extremadamente buenos. Y ya de paso un recordatorio. No se les olvide que la temporada número 12 estrena el próximo 20 de septiembre, y se llama Delicate. Por cierto, les recuerdo que el próximo 8 de septiembre se va a celebrar el día de Star Trek, el día de viaje a las estrellas. Y Paramount ya anunció la celebración que vamos a tener ese día. Un día donde le rendimos homenaje a todo el legado de esta franquicia. Miren como lo dije. La celebración se va a llevar a cabo el 8 de septiembre. Y va a ser presentada por Jerry O'Connell, quien actualmente interpreta al comandante Jack Branson en la serie animada de Star Trek Lower Decks. De hecho, Paramount Plus va a incluir proyecciones especiales de algunos de los episodios de esta serie. Lamentablemente, solamente va a ser en los Estados Unidos, en Reino Unido y Canadá. Pero también va a haber muchas cosas a nivel global. Miren, les voy a leer la sinopsis oficial. El programa especial es un homenaje a la franquicia. Va a incluir segmentos que van a repasar momentos memorables de los últimos 57 años. Vamos a conmemorar 50 años de animación de Star Trek. También le vamos a hacer un tributo a Star Trek Discovery, porque ya está llegando a su temporada final. También van a compartir un clip exclusivo que es un adelanto de la próxima temporada de Lower Decks, que es la cuarta. Y conmemorarán otros momentos muy destacados en el legado de Star Trek. El evento se podrá ver gratuitamente en todo el mundo en la página oficial de YouTube de Paramount Plus. Al igual en la página oficial de Star Trek, ya sea en Twitch o en Facebook. Así que anoten la fecha. Y en el universo de superhéroes, les recuerdo que a partir del día de hoy la película de Flash ya está disponible en HBO Max. Recordemos que el camino de esta película no ha sido nada sencillo. Así que vamos a ver cómo le va en su estreno en HBO Max, o simplemente Max. Es muy posible que las personas que no fueron a ver esta película al cine la vean ahora. Así que en los próximos días posiblemente esté en tendencia nuevamente. Por otro lado, James Gunn todavía nos sigue soltando una que otra actualización. Y en este caso es sobre la línea de tiempo de su universo en DC. Miren, en Instagram Gunn respondió a un fan que le preguntó si el DC Universe va a tener una cronología. Y si esta va a estar disponible para todos los fans. O cuando menos si la vamos a conocer. Vaya la pregunta si estas películas van a salir cronológicamente. Porque al final de cuentas todas ellas van a contar o nos van a encaminar hacia la historia más grande jamás contada en DC. Y según Gunn todo lo que han establecido por el momento es que la serie animada de Crystals Commandos va a llegar antes de que se estrene Superman Legacy. Afortunadamente le explicó el motivo de esto. Y dijo que tiene que ser así porque en este momento son los únicos proyectos del nuevo DC Universe que tienen guiones terminados. Porque recuerden que no pueden trabajar en absolutamente nada por la huelga de guionistas y también la de actores. Así que se están acoplando. Pero además de Superman Legacy y Crystals Commandos. El universo DC tiene otros 8 proyectos anunciados. Está la película de Batman que es The Brave and the Bold. La de Supergirl que es Woman of Tomorrow. La de Swamp Thing, The Authority. Y las series de Buster Gold, The Lanterns, The Wilder, Paradise Lost. Y por ahí dicen que hay otros proyectos que no han anunciado. Pero no vamos a entrar en eso ahorita. Como puedes darte cuenta, Gon no habló precisamente de la cronología. Pero nos dio a entender que sí existe una. Pero en este momento no han podido crear todos los guiones para poder saber cómo va la historia o las conexiones. Por así decirlo. Porque si estamos hablando de cronología, lo más seguro es que el primer proyecto del nuevo DCU debería ser la serie de Paradise Lost de las Amazonas. Porque esta serie es una precuela que se ambienta muchos años antes del nacimiento de la Mujer Maravilla. Y en cuanto al resto de la línea de tiempo del DCU, es casi seguro que tengamos actualizaciones una vez que finalicen las huelgas. Y los proyectos de Gon y Zafran comiencen a entregar sus guiones. Con esto termino el video y como lo prometí en este momento, leo sus comentarios y corro a ver los nuevos episodios de Bucky Hatma. Y si no me equivoco, hoy es viernes, así que te felicito porque terminaste otra semana. Por lo tanto, sigue adelante con lo que estés haciendo. Y nos vemos mañana porque aquí siempre hay noticias. Así que hasta luego. ¡Gracias!